Buenas tardes amigos, y ahora Mujer Mujer perdida Sigue el estilo En los espectaculares rebeldes Bajo las producciones Seguimos adelante Rompiendo todos los esquemas Llevando originalidad en nuestras venas Llevando salida en nuestro corazón Cumbia Mujer que andas perdida En busca de nuevos amores Te fuiste dejándome solo Y no te importó nuestro amor Te fuiste de mi András de un querer Y no te importó nuestro amor Mujer sin amor Mujer sin corazón Que caro hoy paga cero ¡Echale! 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 ¡Vamos ahí! ¡Buena Lesslie! Para Chucho y todos los amigos de la Coca-Cola Un abrazo Chucho ¡Echale! 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 ¡ Se pide de mí atrás de un querer y no se cortó nuestro amor Mujer sin amor, mujer sin corazón, quejado no hay pagatador Se pide de mí atrás de un querer y no se cortó nuestro amor Mujer sin amor, mujer sin corazón, quejado no hay pagatador Manualidades, Dulce Maestra, de Jimena Albán, Rigo Rigo